Bueno, estamos haciendo un proyecto integrado con la Escuela Especial que lo hemos llamado Haciendo Arte Somos Parte, donde se trabaja toda la parte de arte, ya sea en su nivel de pintura, de dibujo, ahora están trabajando en la parte de música, de danza, es decir, es una actividad que comenzó así como sin querer y bueno, la hemos sistematizado y hemos determinado que cada 15 días nos juntamos las escuelas para compartir esta hermosa jornada. Bueno, le planteé una alternativa diferente a los alumnos de la Escuela Especial y a los alumnos de tu escuela. Sí, exactamente, eso ya como que se conoce y entonces es una actividad diferente, como hoy en realidad ellos tienen lo que nosotros llamamos Ramos Especiales, que es tecnología, música y educación física, hicimos como un vínculo entre todos y estamos trabajando en eso. ¿Cómo funciona en este sentido la adaptación y la integración? Bueno, nosotros, cada uno hace su parte, pero estamos trabajando, es decir, buscamos actividades que podamos compartir en realidad. Hoy hicieron, por ejemplo, un tendal de arte donde cada chico hace, hasta donde puede, si respetamos las capacidades de cada uno. Y hay otros que comparten de otra forma, es decir, por ejemplo, les gusta bailar, bueno, pero están ahí haciendo palmos, participando de la actividad. ¿Se va a extender hasta el fin de año? Nosotros lo tenemos programado así, vamos a ver, nosotros vamos evaluando sobre la marcha, a ver qué sucede, pero hasta ahora los resultados son muy lindos. ¿Tienen algún día fijo en la semana que se juntan? Los martes, los martes, los martes, porque es el día que los chicos tienen actividades especiales, o ramos especiales, entonces nosotros hemos hecho toda una integración con ese día. ¿Cómo fue la experiencia con las Olimpiadas Cooperativas? Muy lindo, a pesar de que los chicos no pasaron a la clasificación provincial, fue una actividad, una experiencia muy positiva para ellos, donde tuvieron que poner en práctica conocimientos prácticamente solitos, porque ellos tuvieron que trabajar solitos y compartieron con chicos no solamente de Wingo, sino también de la región, porque vinieron chicos de Serrano, de Jovita, así que todo muy positivo. Bueno, ahora tienen actividad, lo que es la hora especial esta, el horario extendido, ¿no? Actividades con el horno. Exactamente, nosotros en el proyecto que estamos trabajando con las manos amasando sueños, hoy comenzaríamos con lo que sería la primera horneada de prepisas, que el horno ya está listo, así que tenemos que ver el tiempo de cocción y todas son experiencias que los chicos van registrando para poder mejorar su producto. Así que hoy vamos a hacer la primera cocción, digamos, de las prepisas, que ya ellos han ido preparando la receta, han ido experimentando en horno a gas, pero ahora tenemos que ver cuál es el proceso en el horno de barro que ya está construido. ¿Tienen alguno que los asesore? Sí, tenemos un profesional, pero él, por ejemplo, el abuelo hace pan casero, no hace prepisa, entonces va a ser una experiencia para todo nuevo, porque a ver cuánto tiempo dura la... y algunas se trae quemada, algunas se trae, bueno, vamos a probar hasta que vamos a aprender. ¿Y después qué harán con lo producido? Después, ya tenemos algunos encargues, es decir, la gente se ha ido enterando, y vamos a tratar de comercializarlo, porque la idea es cumplir el sueño de los chicos, que es llevarlos a Buenos Aires, entonces tenemos que recoger. Es más, tenemos la fecha ya, así que tenemos que sí o sí recaudar fondos, porque ponerse a trabajar, exactamente, vos lo has dicho. ¡Sélelíquo! 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 ¡Sélelíquo!